Yo felicito. ¿Vos lo que hacés? Claro, pero ¿qué están los muchachos acá? No, yo que... Estamos ocho. Sí, pero yo, ¿viste? Bueno, después yo te regalo una foto mía. Ay, yo lo que estás haciendo en el órgano no lo puedo ni ver ya. Pasivo, concurrente. ¿Eh? Pasivo, concurrente. Gran amigo, además gran amigo. Es colaborador del CIO de la Jota. Así que son raras propuestas. Raras propuestas. Yo me voy a ir de cámara, te voy a dejar cantar. Y te puedo hacer una de esas raras propuestas. ¿Has en el oído? Pues... Seguimos con el show de la Jota. ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas!